Y un gran saludo para todos ustedes chicos ¿Quién me abrió la puerta? ¿Tú fuiste tú? ¿Muere? Araña pendeja que no me deja presentar el video Bueno, un gran saludo para todos ustedes Bienvenidos a La parte 2 de la DLC de la F Hola Nunca, o sea nunca he dicho Y bueno ya empezamos con Con las pendejadas que dicen estos tipos Y si, había llegado con poca vida Porque no la cuidé muy bien en el mapa anterior Y hay otra de atrás ¿Tengo flechas? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo recogí 96 flechas? Vale, ya Parece que tiene una narita más Si, más o menos así ¿No? Así habla Es que, es que ¿Por qué se queja así? No deja de gritar así Están teniendo un orgasmo Están teniendo un orgasmo con las flechas Es que están teniendo un orgasmo con las flechas Las, las valquirias Bueno, le gustan las, 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 las valquirias Le gustan las val, las valquirias Le gustan las, las valquirias le gustan las ¿Qué está, madre, güey? ¿Qué estoy diciendo? O sea, las valquirias le gustan de las valquirias ¿O qué? O sea, gustan entre ellas No, las valquirias gustan de, de las flechas Le encantan las flechas Por eso hacen Oh, oh Así como un orgasmo O sea, me encantan Me encantan las flechas Bueno, eso es lo que diría una valquiria Si pudieran hablar Eh Ahí, tenense, estúpidos Bueno, tú vente para acá No quiero que me traigas problemas Te mato acá Eso es, pequeño Ya Así grita No, no grita, pero Hace ruido raro Zambigotes Toma En los bigotes Zambigotes, toma en los bigotes Vaya chisteta Es estúpido Ay Ay, cabrón, no mames Ahora, la valquiria Pensé que estaba peinando Peinando ¿Qué? La valquiria Órale La valquiria se estaba peinando Sí, la valquiria se estaba peinando La valquiria es coqueta Y se peina Hay que aprender de la valquiria Sí, se estaba peinando O sea, qué mierda, digo Peleando, quise decir Pero me salió peinando O sea Ya, muere Vamos Destruyete, máquina pendeja Adiós Lo puedo ver con el Ay, no, un devastador Es que el cadáver ese Como ocupa espacio Y no me deja ver nada Más que los cacodemon Que ya ocupaba mucho, pero Es que estos son peores, eh Uy, esa cosa que persigue A ver, vamos a empezar a grabar Porque vine con poca vida Y esto me pone Me pone mal Porque vine con poca vida Así que Uff Hay que tener cuidado aquí ¿Lo mataron? Me tiró, ¿verdad? ¿Verdad que me atacó? Y yo por reírme Como un zoom normal Y me atacó El devastador Y casi me hace mierda Por burlarme del nazi Wow Es lo que me perezco Por ser un hijo de puta Y por burlarme del nazi No, que se... Ay, maldita Murió Digo, bueno No es que no puede morir Es que se destruye Creo que se la destruí Ay, Dios Ay, Dios Que te mueras Ya, por fin No es que no... No, no se... No se fue a comer caca la otra Ahora se iba a comer caca Vamos, que se estoy esperando en la mesa Yo no No me gusta la caca Ay, no Jógete la mierda 36 Se debería alcanzar para matarte No voy a usar el queso No, no, no No voy a usar el queso A ver, estúpido ¿Qué? ¿No se puede pasar? No, no se puede pasar O sí No, sí se puede pasar Bueno, no se pasó Que se haya subido Ay, Dios Sí se puede pasar No me ataques con la otra Ataca con esa que es mejor Eso es, chico A ver, chico Chico verde Estúpido Toma, pedazo de excremento Excremento verde A ver Vamos, vente para acá Te muerto con flechas ya Me cansaste Me cansaste Usa mi arma secreta Que da flechas Me cansaste Pero dale Listo Hecho mierdita Yo tenía más vida Me acaban de sacar bastante Estos hijos de puta Usamos esto Usamos esto Para después no andar cargando Porque después me andan Complicando la vida Se abre Y se tenía que abrir Supongo que la otra también La otra puerta De De Zucanucan Adiós Muere Hazte la verga Ahí está Listo Ok Texturas de Wolfenstein Se me hace que hay un secreto Por acá No sé por qué Botiquín Perfecto Botiquín 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 Steampack Lo que sea Ok Cuánto HP Oh Más Ederi generoso Ederi generoso Gracias Ederi Por ser generoso Te lo agradezco mucho Me dejaste botiquines ahí Para que no se cure Esto se abre también Ok No 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 te metas Te vienes a meter A defender A tu A tu A tu amante araña O sea Deja de joder Tú también dejas de joder Y hay que se pueden pelear ¿No? Creo que eso es lo que están haciendo Justamente Muere Ah Me encanta Vamos a gritar Me encanta Mmm Nada por acá A la verga A la verga Tú Van 38 Bueno Como el mapa anterior Teníamos enemigos Y lo terminamos en una parte Creo que es lógico Que en este Este mapa Lo vamos a acabar en una parte O eso quisiera creer Esta cosa no aplasta Por si acaso No 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 aplasta No hay algo Diferente acá No Mmm Se me hace que pudo haber ocultado Algo acá En los botones A ver Ederi ¿Qué hiciste acá? Todas ahorita Son áreas iguales Copy-paste Uh El lanzafuego Mmm Pero no 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 pienso usarlo Contra ustedes Chatarras asquerosas Yo vi otro Yo vi otro Eso creí Eso creí ver Si es que mis anteojos No fallan Bueno no es que me fallen Los anteojos Creo que me falla la vista ¿No? No 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 me falla la vista Si acabo de ver Y aquí están Los maracas Uno menos Un maraca menos En el mundo Otro maraca menos Y otro maraca menos Eh ah Un invisible Un maraquero Invisible Maraquero Es que usa maracas El androide Si Que cagada Matore Que cagada Que cagada Dice Dice Aaaaa Que cagada Dice Corre Jejeje Puta madre Que cagada Dice Adios Pero que no murieron Por que no murieron Que cagada Dice Bueno Se pueden pelear Acabo de despertar A todo A todo El ejército De androides Que vi ahí Ok No vi nada Acabo de Esto me recuerda A Nota del Infierno Recuerdos Bastante desagradables Jejeje Es que Es que Es que Que hice No Por que acabo De despertar A todos Osea Soy un estúpido Estúpido De aquellos Le acabo de despertar A todos los enemigos Y acá salen Más arañas Para terminar de joder Y me cuesta apuntar Con esta maldita ballesta Y por que me estorba La sangre No puedo pasar 52 Venos Ahí va otra Ahí les va otra Infierno Ahí tienen otra Valkyria ¿Por qué fueron Al infierno Las Valkyrias? Pues no sé Por Que se yo Por excitar Demás a los enemigos Y Pues eso es un pecado Un pecado Que no se puede cometer Si no te vas directo Al infierno Osea Es algo que Lógicamente No puedes cometer Excitar A los enemigos No 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 Eso Eso merece La muerte Jejeje Que mierda Estoy diciendo Ya murió de 3 Vamos a grabar Otra vez Por las dudas Porque soy Soy un pro Y grabo muy seguido Jejeje No tiene nada que ver Pero bueno Es una opción del juego Como dice Monster Condor Pero ¿Qué? ¿Por qué ando tan lento Ahí abajo? Uy esqueleto No puede ser Otro esqueleto Cuidado Venía un rayo volando Un rayo volando Por los aires Y que más Y que más A un araño Se están peleando Perfecto Por fin La vida No La vida no Si Puta madre Deja gritar Como estúpido Si Orale Ya cállate Los hico Gritando Ahí Bájate Digo Súbete Después bájate Como una montaña rusa Vente Para acá A ver Verdecine Pendejo Tuve que despertar A todos Allá Los desperté A todos Bueno Hacía ronos tiempo Pero fue muy arriesgado No lo hagan ustedes Es que Son tonterías Que nada más Un pro Como yo hace Si Por eso soy tan pro Porque hago tonterías O sea Me encanta Lo pro que soy Bueno Eh ¿Aquí qué usamos? Podemos hacer Nails Clavos No voy a hacer El gringo Ahora Hay nails Cabrón Nails Y clavos Pendejos O sea que Nails Ni que ha hecho mierdas Y mataron a un monje Bueno Muchas gracias Ay no Un Kakosemon Kakosemen Como les digo yo Otro menos No puede ser Un berserker Mancubus La evolución Del mancubus O sea ¿Qué me está diciendo? Eso va a ser muy difícil De matar Esa bola de grasa gris O la de grasa gris Es que ¿Qué comió Para quedar así? No sé Esa música Muy bonita Necesito la llave Obviamente Si es que No sé leer Por eso No Así se lee A ver Vete a la mierda Un alienígena De los cojones Ahí Si A ver Primero el Kakosemen Ese de mierda Mi amigo el Kakosemen Que yo le digo así Porque Somos amigos Somos amigos Con el Kakosemon Vamos a grabar Porque ese Ese maldito alienígena Que creo que moría De tres o cuatro Granadas Pero Pues difícil darle A ver Tú Pendeja Ay no le doy No puede ser Un Devastador Uy No maldito Maldito seas Ya se Se fue a cagar Ok no Ahora Creo que si ahora O se fue ¿Qué le pasó Al el devastador? Tomen La valquiria Pendeja esa Ey Tetona Tetona Listo Ustedes también Son tetones Perdón Tenía que haber Especificado un poquito más Hijo de puta Muere Listo 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 Ay no Ti como te mato Creo que con el de fuego Ah el de fuego Si A huevo Y porque me emociono tanto Es que no quiero saber Seguir pero este es muy peligroso El maldito Gordo este El tet Este El tet Lol Ok ya murió Bueno Ignoren cuando dije que era peligroso No me digas que Ok el devastador Creo que si murió Bueno No tardó mucho Ay maldito Eso es muy peligroso Ya ¿Dónde está el Ahí está el Lo que quedó El pobre devastador Y Uff Iba a decir cadáver Pero no es un cadáver Es una Es una máquina ¿Cómo puede ser un cadáver eso? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos por acá 98 enemigos Ya perfecto Ya casi la mitad Estoy muy feliz Voy a festejar ¿Es un munición del lanzaleche? Creo que si Ah bueno Ah bueno Ok aquí se armó un puterío Tamaño Tamaño mierda Dice Derrick ¿Cómo es el tamaño mierda? Bueno Tamaño mierda De Mancubus O sea muy grande Así se armó el puterío Ahí Bueno Creo que hay que me entienden ¿No? Tamaño mierda De Mancubus Bueno Y no pude haber sido Más específico Así que si no me entendieron Con eso Pues ya no sé No sé qué decirles Aquí que sé Que se vengan los enemigos Pues es la clave Así que se vengan Todos Los enemigos Ahí están Estos estúpidos Gritando ahí Así Bueno Ahí parece un perro Más que un monje Aunque son Monjes Con spray De Corvus O sea Se quieren parecer a Corvus Pero Pues no son Ni Ni la sombra De lo que es Corvus Corvus es El más Cabrón Eh ¿Y esto se abre? No Es del otro lado Perfecto Ok No está difícil Si uno ve el mapa Y tenemos El arma que traspasa La pared El arma que traspasa La pared O sea El arma más chingona De todo el juego Porque traspasa La pared O sea ¿Qué arma puede hacer eso? Nada más esa ¡Ay cabrón! No Si se me Si La neta si La neta si me muero Así que Cuidado ¡Ay no! ¡Muere! ¡Muere maldito! ¡Maldito! Se Ah Maldito seas Ok Lo caga De quemar a Valkiria ¡Ja ja ja! Oh Otro super androide Aquí estoy No 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 Nadie está gastando esta Aunque ya la gasté Pero bueno Es que Me puede servir Más adelante Con eso Con los Kakosemon Aunque creo que Tengo una munición Portable Ah no 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 tengo munición Portable O sea me cago Me cago En mí En mí mismo Porque No debe haber gastado La nail gun Uy Maldito tú No 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 Retirada ¿Cómo me dio? ¿Pero qué? ¿Pero qué mamadas? Oye Bueno tengo un botiquín Grande todavía Pero Es que qué mamadas En serio ¿Los congelo a la mierda? Vamos a grabar Si no se oye Tan grabar seguido Bueno no es tan seguido Pero es que Me 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 A ver estúpidas Uno congelado Ya saben lo que tienen que hacer Tienen que empalarlo Y comérselo como una paleta No 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 hagan eso No hagan eso No es un pinche asco Aquí bueno Aquí es donde Hace rato hice mis estupideces Y acabo de despertar a todos Esto me recuerda al mapa 18 Del OEF original Ok lo hice mierda Pobrecito Tengo shotgun Porque es que Porque es que no la uso Y porque es que carga 60 De munición Está raro Donde vieron que una shotgun Carga 60 O sea siempre cargan 100 o 50 Números pares Bueno el 60 Número par Estúpido Pero es que es raro El 60 Por eso Los que jueguen Los que jueguen FPS me entenderán FPS Viejitos por lo menos Que nada más 130 Allá va Bueno Bastante rápido De apenas 15 minutos Ahora sí Que soy Como dije en la decisión pasada Soy el mejor Que paso todo muy rápido Porque soy muy chingón Soy muy pro en el OEF Soy más pro que el propio creador No no eso ya no No me quiero Atribuir cosas que no son Porque no soy más pro que el propio creador Que soy Derrick Nada Derrick si juega mejor Te mato Te hago gritar ahí Disculpen Disculpen Por ese ruido Sé que a alguno le molestó en la oreja Pero Es que soy un pendejo Entiéndanme A ver Ajá El mapa computarizado No Un cazador Es que la vida no puede ser más triste No puede ser más triste Mi vida Un cazador Como conferencia lo mato Con este supongo Mamón Mamón de los mil Coñazos Hijo de puta No 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 Este Antes de perder Como un tarado Este si lo voy a Tengo dos quesos Así que No este si Ese si se merece Ser convertido en un queso No hay peor castigo Que el que ser No 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 se convierte en un queso No se que digo Es que se fue encima Me va a tender una trampa Por acá Ok no ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Eh tontito ¿Dónde fuiste? ¿Ya fuiste por acá? ¿Dónde fue el cazador? Es un hijo de puta Es un hijo de puta Me acaba de matar Me acaba de matar Hijo de puta Ahora si no te salgo Es conchudo Ahí está Y se convierte en una rata Me encanta Es que ya me mató el mamón O sea Ya tuve lo que quería Pero no me importa No es un concurso Así que ya Pinche cazador Puto Es que si Es un puto Porque no es un concurso Así que no da la mierda Que me hayas matado No pero igual es un mamón Es muy difícil ese enemigo Tiene ataque muy rápido Bueno Me siguen dos penes A ver me encanta Me encanta Me siguen dos penes A ver ¿Qué quieren? Un culo A ver si follan Porque están muy necesitados Estos penes ¿Quieren un culo? Quieren una valquiria Una valquiria Revienta El pene puto A la mierda Uh Ah no me dio Es puro spray esa cosa Listo Uno menos Y me dejó El lanzaleche Perfecto El lanzaleche Lo que todo el mundo quiere Es el sueño De todo De toda persona El lanzaleche Bueno Los pequeñitos Los matas así Minipene ¿Para qué quieres vivir Ajá Botón Me pregunto Si ahora Tengo el mapa Computarizado Creo que ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Por qué no se mueve? No, no, no Eso no ¿Qué estoy haciendo? A ver ¿Cómo? ¿Cómo te mueves? Pero Ah, así Estúpido Estaba tocando la letra Equivocada La letra La tecla A ver Ya había áreas Que me faltan Pero necesito llave Para entrar en ellas Y el secreto Ese que no aparece En el mapa Este Ederick es un troll ¿Sí? Bueno Ya todo el mundo Sabe que es un troll Pero se confirma Ederick es un troll No ponen los secretos Que figuran en el mapa Allá hay una pequeña habitación Donde está esa H de helicóptero O H de hipopótamo H de hipo O H de lo que quieran ustedes Bueno, aquí ya visitamos Todo Esta maldita zona Que Nos trajo dos penes Y un cazador O sea Bueno, el cazador es más peligroso Esos penes son Es una pija Chiste malo Sí Otra vez Ah, bueno Abro la puerta Y encima me esquivas Eres una mierda Flotante Eres una mierda flotante Que no tiene por qué existir Una porquería como tú Bueno, te habrá hecho le daño a la expansión Te habrá hecho ganar la expansión Bueno, ahora no le estoy atirando nada Y acabo de agarrar otro tiro A ver, puta Eres una puta Sí, eres una puta Pero te mato igual Vamos a grabar No toqué el botón, ¿verdad? Me parece que no toqué el botón Soy un idiota Ok, bueno Esta parte está Bastante Curiosa Aquí todo igual Sí ¿Con qué me atoré? A ver, vamos así Igual no hay peligro Y ahorita me ponen enemigos No, no toqué el botón Es que soy o me hago ¿Qué habrá hecho ese botón? No sé Es que no toqué el botón Soy un tonto Podemos hacer esto Uce Es que que use Ah, tengo munición de nace portable Bueno Es que sí soy tonto En serio Podría haber matado al Kakosemon con eso Y me olvidé que tenía Pinche moto Me olvidé que tenía pinche moto Sí ¿Qué es eso? Y creo que también tengo Desta portable Así que La vida Me sonríe otra vez Ya, ya Ahora le cae el perocico No, no le Ah, hay otro penetrario Pero se está peleando Y ya topó La otra porquería Y al otro El gordo Que tenemos que matar con Deja de atacarme a mí ¿Y a quién está? Bueno Mataron a un chiquito O sea Gran ayuda ¡Hijo de tu mamá! Me sacó un montón de vida Ok Acaban de matar a un cazador Si mataron a un cazador Pues No sé, cabrón Alguna fiesta Me parece que sí Con lo peligroso que son Creo que sí Mataron a un cazador Ok Lo maté ¿Cómo hice? ¿Cómo le di ahí abajo? No sé Pero lo maté No sé si había un cazador aquí Pero yo como que escuché Que maté Ay, es que hay un esqueleto Con razón Me pregunto Si podría matar al esqueleto ahora Vamos 22 minutos Vamos a hacer el intento Ya no quedan tantos enemigos Obviamente quiero terminar este mapa En esta parte Ay, son molestos Chiquititos, eh Son molestos No, es una shotgun A ver Estúpida Bueno, a esta le sale Semen Cuando le disparas O sea, puto Me sacó 17 de vida Te mamas Te mamas Ay, no Ya está contra mí El hijo de puta No voy a perder tiempo Con tus crías De mierda Y simplemente voy a matar Los que están allá Molestando Las pelotas Ok, mataron al Muere, muere, muere Ahí está Mataron al otro Maldito pene Pene puto Qué chingado ¿Por qué está De ese color? Ah, es por la 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 Por eso que adquiere ese color El pene El pene podrido Es El pene podrido ¿Qué? Ah, jodete a la mierda ¿Por qué me fui directo al ataque? Bueno Bueno, no es un concurso Así que Es que Es que no quiero perder tiempo Ya A la mierda A la mierda Listo, ya Por eso No quiero perder tiempo Por eso Mueren Mueren rápido Por Dios Y ya usé el super botiguín Sí Ay, qué mierda Es que aquí está Está difícil Es que Ese maldito Esqueleto Me la pone difícil Me acaba ¿Y cómo me mató el Ah, es que sí Me había tirado otro misil Bueno ¿Cómo hacemos acá? ¿Habrá alguna llave ahí arriba? No sé Se me hace que no Es que no No, sí Tiene que haber algo ahí Tiene que haber algo ahí Porque acá ya no hay nada Y toqué el botón ¿Para qué habrá servido ese botón? Ah, miren Nada más Ahí arriba tiene que haber un botón Para bajar la llave Es casi Es casi un hecho eso Es un puto ese fuego Maldito No, no puede ser ¿Cómo estoy vivo? No sé, pero Es que mierda que son Son unas mierdas ustedes Incluido ese esqueleto Es el más puto Sí, ese esqueleto Es el El más hijo de puta Y ese devastador también Pelean El primer puesto El esqueleto Del devastador No me importa Voy a grabar Me he sacado un vida Pero Pero como un gato Tengo más vida Chiste malo Sí, chiste pésimo Maldito Devastador ¿Qué? Es que ya murió el devastador Pero había quedado un misil Ahí regado Y no murió el penetrario Hijo de puta Penetrario puto Aquí está El famoso botón Y ya me sacaron Toda la vida que recuperé Y se está bajando Esa cosa Bueno, es que Oh, perfecto Bueno, mátame el penetrario No, no, no El esqueleto Va a ganar esta pelea Es un hecho Y qué bueno Que te estás peleando Si no me hubieras dado Directo ahí Bueno Aquí perdí todo Lo que he recuperado Armadura Vida Todo Perdí Perdí todo Llave azul Perfecto 25 minutos ya Bueno Qué suerte que no es un concurso Si no estaría Estaría muy flojo La actuación Ah, es que ya tengo Es que ya tengo El lanzador de plasma líquido Soy estúpido Bueno No sé si era tan útil O sea Aunque bueno Con los penetrarios Sí puede ser útil Y no me joda Bueno, vente, vente Eso es pequeño Ok, porque esa textura No me joda A los chiquitos que se mueran Primero Chiquitos de mierda Penes Penecitos Penitos 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 Ay Puto pendejo ¿Cómo voló? ¿Cómo voló? Voló por los aires El hijo de De su mamá Pene O su papá No sé qué sé Es que ¿Cómo voló? Se ve muy divertido ¿Cómo lo mato? Ay no Deja de molestar Pequeño Pequeño hijo de Tu mamá Con el lanzador de plasma líquido Encima ya se han acumulado Los dos Uno menos Un pene menos En el mundo Le hice un favor A la humanidad Matándose pene Hijo de puta Ahí está Adiós Chiquito molesto No murió Y ahora sí Ya Órale Pequeño hijo de Tu mamá Ya Cae 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 Ya Ya Uh Por fin Y Nada más había un pene allá ¿No? Ah El otro estaba pegando Con el Con el esqueleto Pues seguramente perdió Es un pene Ah Ahí hay otro Uh Creo que te dio El esqueleto ¿Verdad? ¿Y cómo abro la puerta ahora? Ya Campeó la puerta El hijo de puta Acaparó toda la puerta Toma En el blanco Después te remato con el Toma En la cabezota Toma pendejo Otra vez Y ahora sí te remato Con el plasma líquido Plasma líquido Eso sí que es Genial Listo Adiós Y me dejó el lanza leche Sueño de toda la De la humanidad Y grabamos otra vez No me importa Y Bueno ya Sí Usemos el Botiquín grande No puede ser Ah bueno Qué bueno que grabamos Y justo me mataron Malditos Bueno Derrick Acaba de trolear Lo que hay que hacer Es irse Maldito pene Pequeño Casi me mata Lo que hay que hacer Es despertarlo ¿No? Sí Y que ataque el esqueleto Esa es la idea Supongo que Derrick Estaba pensando en eso Bueno ahí Háganle lo que puedan Ustedes Ok Lo acaban de buggear Ok Acaban de buggear No me jodas tú Pequeño A ver Pequeño Pequeño De mierda Ah no No lo buggearon Qué cagada Bueno Dale al pequeño No le dio Adiós Vamos a grabar Ya que se salió Este tarado Este gordo Ay no Chingue No tengo munición de fuego Y eso es muy útil Para este Entonces lo vamos a convertir En un queso En queso Dale con el queso No se convierte En un queso Es que Es que no aprendes Lo convertimos En un ratón De un mancubus Berserker Va a pasar a ser un ratón Eso va a ser épico O bueno Lo podemos matar Con el plasma líquido Aunque creo que es muy arriesgado No Es que me va a hacer cagada Encima no le doy Toma perra Uy Ay Hijo de tu madre Bueno Murió Pero Me sacó 25% de vida No importa Grabamos Otra vez Si Hijos de su mamá Uh Lo chingue a todos Es que me vuelve a pedir llave O sea Edric troll Edric es un troll Bueno Encima había No puede ser Bueno No Esto si lo vamos a convertir En un queso No No puede ser Cabrón Y por qué usas esto Y ahorita si había conseguido Munición De Es que yo quería usar El queso Para los Esqueletos Estoy muerto Estoy muerto No No estoy muerto No 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 Hay que regresarlo Bueno Tiene menos enemigos este mapa que el anterior Pero está Está difícil A ver Cómo hacemos Ah es cierto Faltaban usted No 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 Otra vez Otra vez A ver Faltaban estos Estos Cabezas de 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 androide Bueno De que más Si no Es que donde había munición Ok Esa mierda Me da munición Que no es mierda Porque me da munición Maldita cosa Que persigue Me olvidé que persigue Adiós Bueno ya Ahora si Esta es la buena Esta es la buena Pues suerte Que es un concurso Adiós Listo Es tan débil Gordo Es tan débil Y este Perfecto Tú No puede ser No Ahora si que Ahora si que me cago en todo Listo Pero 35 de vida Oh Tenía que ser un cazador Uy No Estaban ahí Una vida Ah 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 Me muero Ah Una de HP Y voy a grabar Como un pendejo Que soy No Pero Ah Una de vida Estoy frito Cabrón No 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 Es que Es que no tienes que perder La fe en Ederick Ederick es Es una buena persona Y te pone HP Ederick es una Es buena gente Y pone HP ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Maté Eso que tenía Un ataque inmediato Sí Pero De repuesto No cabrón Ese es el de Community Check ¿Y por qué están? Eh ¿Qué pedo? ¿Qué podemos Describir Este Alternet? El mapa Random De Ederick Borramos Eso Y lo podemos Eh Repuesto Como diríamos ¿Cuándo? Por si las dudas Sí Ederick Ederick eres buena gente Y pones Botiquines ¿Verdad? Bueno ya puso Pero Pones más ¿Verdad? Porque tú eres muy Muy Bondadoso Bueno me da nails Me da nails Bueno Es una buena señal Que O sea No está mal No está mal Pero Pero Pulsiste HP ¿Verdad? Uy No puede ser Su madre No, no hay HP No hay HP Deja de perder como tonto Menos mal que no es un concurso No, no hay HP Y aquí me pide llave otra vez Ah, es que pide cráneo Yo tenía llave normal No puede ser No, no ¿Qué? ¿De dónde salió ese? Ah, es que los Bueno Creo que se spawnea, ¿no? O lo desperté allá ¿Se spawnea? No Bueno Ok El alienígena pendejo, ya ¿Qué? ¿Tú murió rápido? Ok, ya 3 o 4 aguanta, no me acuerdo Ay, ay, ay No, no, no Había un nazi Es que grabé Ay, con una caca de HP Una caca Una caca obsoleta de HP Es que no puedo hacer nada con este HP Uno HP Ya Mueron Listo Listo, listo, listo Es que Es que ¿Por qué sigo jugando con este HP, no? Y se saliste Maldito Perfecto Adiós tus mierdas Dile adiós A tus porquerías Que tiraste No, esto no le hace mucho daño Son resistentes a las explosiones O sea, el minisiver El resistente a las explosiones Bueno, ya ni sé Bueno, creo que los dos hijos de su mamá ¡Oh, Rocket! ¡Qué mierda! Ya ¿Qué? ¿Cómo me dio? ¿Qué? ¿Puedes pelearte con el otro? Es que ¿Cómo me da? Este 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 Hijo de Puta ¿Cómo me da? Bueno Ya, listo Estoy batallando porque Degradeco muy poca vida Es que no es un mapa Para batallar tanto Pero Pero Es que yo soy un estúpido De lo cual que Bueno Obviamente hice esta pendejada Porque No es un concurso, ¿no? Y ¿Y por qué ustedes hacen Esta arma? ¿Puedo usar esta? No taques Por Dios Te lo prohíbo No, 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 no Aquí Aquí nos ponemos duros O le damos duro Mejor dicho ¿No murió? ¿Qué? Eres un monje Oye Oye, eres un monje Eres una mierda Que te quede claro Que eres una porquería ¿A los dos? ¿Ah, no? Bueno Ahora sí Ay, no Ese pasillo me da Es que los pasillos Siempre dijeron Que son una mala Una Una mala idea Y sí lo son Plasma líquido Para ti Solo para ti O no Pusar esta ¿Cómo? Es que ¿Cómo Es tan rápido Este puto? A ver Perra en celo Muere perra en celo Ya, no Es que yo no te hice nada Es que yo no No te hice nada Si alguien te puso los cuernos Esos que tienes Pues Yo no tengo nada que ver Déjame en paz a mí Déjame en paz Maldito No puedes dejarme en paz Déjame en paz Maldito Ahí estaba Murió Me dejó en paz Y vamos a grabar Solamente porque Era uno de esos Malditos Doscientos Ay, el lanzaleche Tengo también ¿Por qué no lo uso? Bueno, hablando De lanzaleche Pusalo contra ti ¿Verdad? Mierda ¿Qué? No, me maté un pequeño Bueno Ahora sí Me cago en todo Me maté un pequeño Te hago la barrera de fuego La barrera más útil De toda la historia Más Más fuerte que la muralla china Y todas las otras Juntas Creo que lo maté ¿Qué les dije? Más fuerte que la muralla china En que todas las barreras Que se hicieron en el mundo Más fuerte que el muro de Berlín Y más impenetrable Que cualquier cosa Es la barrera de fuego La barrera más chingona De toda la historia Y bueno Ahí está nuestro amigo esqueleto Que hace rato nos estaba saludando Y no le dimos importancia Por eso está enojado Es un hijo de puta Este esqueleto Miren lo que tiene ahí ¿Tienes algo que yo quiero esqueleto? Ay Ay maldición cabrón Así de fácil Está agresivo Está agresivo Me pregunto Me parece que Eric Ha puesto algo ahí Eric Si has puesto Que se baja algo de eso Eres un troll Eres el mejor troll De toda la historia Te lo Eres Te proclamo El mejor troll De toda la historia Mejor que Skull Code Y mejor que todos los trolls Que hubo alguna vez Si pusiste un secreto ahí Es que eres el mejor troll De toda la historia Su arma favorita Su arma favorita O que si se murió de una En serio Su arma favorita No creo que si eran sensibles Esta arma Toma Semen O sea no te gusta Bueno ¿Qué? ¿Quién estaba? Ok creo que se van a pelear Toma Semen Semen comprimido Mierda Toma Semen comprimido Si ya murió ¿Qué? ¿Cómo murió? ¿Qué? Andate a cagar Cabrón Ya tomaste la llave Si Es que ¿Cómo? Es que ¿Cómo? Ok A ver perra Ya Necesito esto Y necesito grabar también Lo siento Tuve que usar el botiquín Y esta va a ser Lo más útil yo creo Es que estoy batallando Mucho como un tarado Pero no está Para batallar tanto Este mal Puta madre Es que Ah es que Es que ya quité el auto O sea A ver Es por eso que Punté para abajo Pensando que tenía el auto Le vamos a dar a Always Y puta ¿Cuánto tiempo ya tengo Grabando esto? 39 minutos ya Casi 40 por la presentación Listo Muere Adiós Ahora esta puta Y este pendejo Me venía a campear de acá Es un hijo de puta O sea Es un maldito Es un basura El tipo ese Me venía a campear Desde allá Madre mía Ya los maté Ok No lo puedo creer Y otra Y otra Valkyria Bueno Por suerte Se va de acá Congélate Congélate Es que Es que ¿Cómo aguantas tanto? Y quedó ahí Justo por atacar Vamos a violar más El cadáver congelado No 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 Mala idea Mala idea Y por qué se iba salvando En el repuesto Bueno Hay un penetrario O sea No puede ser Casi me da Y eso sí que me hubiera dolido No Me hubiera matado Sí Sí Sin duda Me hubiera matado Y se me hace que aquí sale El turno secreto Pero No puedo creerlo ¡Guau! A la mierda Cabrón No No pienso gastar El único de fuego Que tengo contra ti O sea No No ¿Qué te crees? O sea ¿Qué te crees? Quítate de mi Quítate de mi camino Te empujo Te empujo Sí Te empujo Esta mierda La tenemos que matar así Creo que si lo estoy dando Si se expulsa para atrás Miren Es que Maldito seas Pobrecito En serio Lo siento mucho Parece pena Lo siento tanto ¿Se baja alguna de estas cosas? ¿Es un secreto? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! ¿Y hay otro? Bueno Soy el más hijo de su mamá Soy el más maldito Que manda un pene Cruelmente Que manda un pene Soy un maldito O sea Es que Mi nivel de maldad ¡Y no es un secreto! ¡Eh! ¿Qué? 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 ¿Qué onda? Eh No No, no, no Ah, no Sí, es un secreto Ajá Se puede subir por acá Perfecto Ah, pero no hay nada Ok, yo hubiera puesto algo Si se puede subir por el desnivel Bueno 100% en secretos ¡42 minutos! Bueno, es que Ah, puedo hacer la barrera contra ti Maldito ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No! No, no me sirve el auto aim acá No le hice la barrera No, 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 no A ver, vamos a sacar el auto aim Es que Es que ando jugando con el auto aim, eh Ando sacando Poniendo Hazle la barrera Y por si las doy Por el otro lado también Así se quema bien quemado Este hijo de puta Calcínate Calcínate vivo O muerto No sé que estés No le diga encima Bueno Bueno, es que Es que yo no me puedo creer Que acabo de desperdiciar La munición del De esa arma Que es tan útil ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierda! Acabo de desperdiciar Estúpidamente la munición No sé, soy un Soy un tarado, cabrón Soy un tarado Soy un tarado Soy un tarado Tres nomás Ay, no mames Me hubiera servido contigo Pero la desperdicié Aunque podría Lanza líquido ¿Dónde está el lanza líquido? Sí Le cambié el nombre ¡Muere! ¡Eh! El otro me murió de dos A ti ya te di tres de De, de, de Del rubillo O sea Oye No puede ser que hay esqueletos O sea Me cago en todo Malditos esqueletos Cuidando la salida Encima Ah, no, es la salida Bueno Me faltan enemigos Pero los esqueletos No, no Se me hace que no los voy a matar No quiero llegar tan Escaso de munición En el siguiente mapa Como quieren Es un concurso Así que Acá que me faltó Me faltó el penetrario El penetrario Sí lo voy a matar Ah, hay un botiquín Un botiquín portable Eh Es que, es que Yo no puedo creer Que se me olvide un botiquín portable Con lo útil que son, ¿no? Ah, mi barrera Ah, ja Qué cagada Sí, ponte ahí ahora como bebé Como bebé que eres A ver, puta de mierda Deja, deja de Defiende por ti Por ti Por ti Sí Deféndete por ti mismo Ahí fue el indamash, ¿o qué? Podría defender Bueno, no sé si hay el indamash Pero algo me acaba de hacer daño Bueno, los chiquitos sí los podemos matar Las crías Que se iban a aumentar a los enemigos Y eso me emputa Ahí está ¿Dónde hay otra cría? Ah, ja Qué onda contigo ¿Por qué se buggeó? O sea Es que no me explico Por qué se buggeó 44 minutos Bueno, siento que se hayas tenido el video Por estupidez mía Porque me mataron mucho Y bueno Si fuera a ser un concurso Eh Hubiera tenido más cuidado Hubiera tratado de no perder tanto Pero como no es concurso Pues me vale Sí Así se los digo Y si acabo de buggear otro Ah, y lo desbuggeé Es que soy tonto Soy tonto Soy tonto Muy tonto Y no tengo de esta Bueno Y tampoco tengo munición portable Es que ¿con qué mato a ese chiquito? Lo tengo que matar rápido Nada más tengo cuatro de esta ¡Ay, ay, 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 ay! Tobrón Es que Es que no quiero darle con esta directo Porque ¡Ay! ¿Cómo lo mato al pequeño? Vamos a grabar A ver Tengo miedo que me dé ese maldito Es que te puedes subir bien Ahí está Murió Pero me acaban de sacar vida Es que se repone con un Bueno Casi se repone con un botín pequeño Lo que me han sacado Ya está 100% No puedo pasar por ahí 100% Me faltan ítems Pero Es que tengo que matar a huevo No puedo pasar Vamos a grabar Aunque ya creo que acabo de grabar Pero Sí, ya Vamos a seguir así No importa Estoy bien Igual de vida ¿Con qué les puedo dar El plasma líquido? Creo que tengo que matar a uno Aunque sea Ok Bueno, le sale sangre a los esqueletos Todavía Es que siguen manteniendo sangre todavía Ok Acabo de destruir a uno Bueno Aguantan Pero al final no aguantan tanto Como pensé Ok, ya Bueno Entonces yo creo que ¡No, mierda! ¿Qué hice? No, no, no Yo creo que voy a matar a todos Ay, no Pero me van a faltar ítems Como quiera Así que nada Así, así, así Así Porque soy muy cabrón Entonces no mato a todos los enemigos Es que hay que grabar munición también Para el siguiente mapa Aunque no aguantan tanto Como pensé Pero Pero es que Es que me quedaron ítems también Y Y ya Ya, no Como quiera no voy a hacer 100% en todo Así que sí 90% O sea, me quedaron como 6 ítems Creo por ahí Y no sé dónde pudieron quedar Es que ya revisé todo Bueno Nos veremos en la siguiente edición Como quiera no es un concurso Ya les digo Para el 100% en todo Pero, pues bueno Muchísimas gracias por ver Es que hay que grabar munición también Con el tema de los esqueletos Y no quiero gastarme todo el plasma líquido Que miren, ya nada más me quedo 90 Así que Pues bueno Nos veremos en la siguiente parte Dale like Suscríbete Comparte el video Si te divertiste Dale por acá arriba Si me mataron mucho Por tonto Pero Es que no me cuidé mucho tampoco Ok, esa música de Eretic Y bueno Vamos a ver Nos vemos en el En el mapa 3 Y que me empiecen atacando Un montón de dañas Hasta otra Adiós Música 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 Gracias por ver el video.